Bueno, muchachos, ahí los vemos con la película. Gracias. Lo que más me impacienta es quién es esa mujer. Soy Juana Gallo. Oiga, señorita, pero si ya estamos terminando el siglo X. ¿Obría que andaste con Juana Gallo? ¡Silencio! Soy venido. Como usted ordeñe, dona. ¿Oíste, mi chuta? ¿Y se nos van a robar a las heladas aguas del estanque? ¡El champúlín con algo! Este cortometraje también trajo a la memoria los juegos callejeros como saltar la cuerda, el trompo, las maras, el ponchado, entre otros. ¿A qué vamos a jugar? Se acabó el programa. A bolas. ¿Los condites? A pezalón. Yo traje mi trompo. Yo también traje el mío. Me pareció algo muy bonito. Vi como mi comunidad lo disfrutó. De verdad que es la primera vez que sucede esto en Puerto Lalla. Esta historia del pescador de amores se basó en la experiencia de vida de dos de los habitantes más antiguos de Puerto Lalla. Don Saúl Polo Casanova y Angélica María Londoño. Ellos no podían faltar al estreno. La película realmente estuvo muy bien firmada, muy elegante, todo muy bueno. Muy agradecido por ustedes hacer esa clase de actividades aquí de todo el corregimiento de Puerto Lalla. Me pareció muy buena, mamita. Yo le estaba diciendo a la humanidad que estábamos ahorita yo en la isla del amor. Muy bonito, mija, muy bueno. Me parece muy bien, mamita. Espero en Dios que veamos esas cosas, que sigamos adelante. Otros que no faltaron a la proyección fueron los niños y jóvenes del proyecto, quienes se formaron en producción audiovisual y disfrutaban de su primera producción de cine. Me pareció muy bonito ver el documental después de la edición. Fue un trabajo duro, ir hasta las ciénagas. El sol siempre nos apoyaba grabando y todo. Éramos muy antisociales entre amigos. Este proyecto nos hizo mejorar y comprender el amor que nos tenemos entre toda la comunidad. Realmente es un proyecto que le damos gracias a Isagen, a Biomás, a Codecon, a todas las entidades que nos apoyaron y que nos dieron la oportunidad de demostrar que los jóvenes podemos dejar una huella muy grande dentro de nuestro municipio y todo el territorio donde estamos trabajando. ¡Gracias!